Expediente y captura de pantalla Un policía que me sigue Siempre se mandan mensajes con imagen y demás En fin Son capaces de armarte cualquier cosa Y sigue ahí Son capaces de armarte cualquier cosa Algo siempre estuvieron armando Algo siempre están preparando Y de todos modos funciona como Un modelo de intimidación